Llevo pues unos 28 o 30 años en la agricultura porque no teníamos trabajo... ...mi marido y yo no teníamos trabajo y decidimos de sembrar al aire libre... ...pues unos 2.000 metros de tomate de rá en la calle y entonces pues a partir... ...vimos que se dio bien y a partir de ahí pues empezamos a invernar. Decidimos de sembrar tomate de rá porque podíamos ver que íbamos a tener una posibilidad buena... ...de sacar un resultado. Aquí en la provincia de Almería hay sobre unas 80 o 90 hectáreas de rá porque es un tomate muy difícil... ...tampoco son solamente la zona esta de Níjar, los Martínez y Cabo de Gata, otra zona no se puede cultivar. Empezamos con tierra al aire libre y poco a poco pues hemos ido aumentando... ...hasta el día de hoy que tenemos 10 hectáreas entre mi marido y mis hijos ya se han puesto mayores... ...y también entonces pues hacemos una empresa familiar. ...en el cultivo este de tomate de rá hay muy pocas mujeres que se dediquen a esto... ...yo soy una excepción entre una de ellas que son muy pocas, pero yo estoy entre una de ellas. Al año producimos 4 o 5 kilos por metro cuadrado y este tomate pues va para el mercado nacional... ...que no va para afuera. El tomate de rá tiene tres factores que son primordiales para que sea el sabor auténtico... ...tiene el suelo que tiene que ser un suelo que sea drenante... ...el agua tiene que ser salina y el clima tiene que ser seco y frío... ...como el que tenemos aquí en esta zona de los Martínez. Me gustaría que el sacrificio y el esfuerzo que hemos hecho durante tantos años... ...entre mi marido y yo, que lo siguiera mi hija, a ser posible cada día mejorando... ...y cultivando ese tomate de rá poquito a poco y si es posible pues también mis nietos también... ...por qué no, que siguieran también con esto.